Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre este libro que van a construir ustedes en su casa. Tiene ocho páginas, tienen que armarlo así, cada página tiene un número, tiene el uno, el dos y así, ¿ok? Le ponen grapas aquí en el borde y, por supuesto, tienen que colorear, ¿ok? En la primera página, por ejemplo, vamos a ver, van a colorear, ¿qué es lo más importante de esta imagen? Lo más importante de esta imagen es la basura, entonces ustedes van a colorear la basura. En la segunda hoja, ¿qué es lo más importante? Dice, podemos plantar árboles y flores, entonces van a colorear el árbol y la tierra, solo lo más importante. En esta imagen, en esta página tres, dice, podemos aprender a reciclar y lo más importante es el tobo de reciclar, entonces eso es lo que van a colorear. En la cuatro, dice, podemos abonar, donar nuestras juguetes y libros, y entonces lo importante son los libros y los juguetes, y eso es lo que tienen que colorear. Entonces, además de colorear, lo importante es leer. Tienen que leer estas oraciones de este libro, que es muy cortico, pero tienen que leerlo varias veces para que lo puedan decir rápido. Así que esta es la tarea por el día del martes, para que les quede linda. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Y ya está.